Con el arresto del mayor general Adán Cáceres Silvestre, se confirma una vez más que la PEPCA está pisándole los talones al expresidente Danilo Medina. A continuación, todos los detalles. Agradecemos a los más de 32.000 suscriptores que se han unido a nuestro canal. Si usted que está viendo este video aún no lo ha hecho, te pido que lo hagas ahora, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video, si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Señores, todos fuimos testigos del boom que causó la PEPCA junto al Ministerio Público el pasado sábado, cuando realizaron múltiples allanamientos y apresamientos a nivel nacional. Y aunque los allanamientos se realizaron en distintos puntos del país, lo que llamó la atención de todos los dominicanos fue el apresamiento del mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien desde el año 2012 fungía como jefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina. Anteriormente pudimos ver que en diciembre del año pasado la PEPCA realizó allanamientos y apresó más de 10 personas en la operación Antipulpo. Luego vimos cómo la cámara de cuentas fue también allanada bajo la operación Caracol y ahora surge la operación Coral. Si usted quiere saber por qué estas operaciones tienen estos nombres, te voy a dejar un enlace aquí arriba para que vayas a verlo, pero no todavía. Cuando termines de ver este video entonces presionas el enlace. Miren señores, todos sabemos que Danilo Medina tiene una celda con su nombre en la entrada en la prisión, al igual que muchos es funcionarios del gobierno que este dirigió por muchos años, y el pueblo dominicano ha alzado sus voces para que este sea sometido a la justicia. Pero como les dije en otro video anterior, tenemos que darle tiempo al Ministerio Público. Almar un expediente no es nada fácil. No es verdad que los fiscales van a venir a pararse delante de un juez a decir dos o tres hechos que Danilo haya cometido, para que ese expediente se caiga. No. Repito, al igual que la otra vez, el Ministerio Público debe de reunir las pruebas suficientes para que por lo menos de 10 imputaciones que se le hagan al exmandatario, se le condene por cuatro o seis, porque no siempre se ganan todas. Entonces, recapitulando un poco, se allanó la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque allí es donde se fiscaliza todo. O sea, todas las cuentas del gobierno es ahí que están. Por lo tanto, la PETCA pensó, digo yo, que podrían encontrar evidencias que vinculen no solo al expresidente Medina, sino a otros más que pudieran estar vinculados y de esa manera unir esas evidencias a las de Alexis Medina, hermano de Danilo, también con las evidencias que pudieran encontrar en contra del jefe de seguridad de Medina y de esa forma preparar un buen expediente. En pocas palabras, el Ministerio Público está preparando un cerco alrededor de Medina, como cuando los pescadores tiran la red al mar para atrapar los pejes gordos. Así está la PETCA preparando la red en contra de Medina. Solo esperamos que pronto tengamos noticias de este apresamiento, ya que es el más importante del gobierno del expresidente Danilo Medina. Recuerda compartir este video en Facebook con todos tus amigos, vía WhatsApp y suscribirte a nuestro canal. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.